Y estas son La mañanita que cantaba en mi mamí Hoy José, cumpleaños de los campanos a ti Despierta, José, despierta, mira que ya amaneció La mañanita que cantaba en mi mamá se metió ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Vamos a decirle una, dos, tres felicidades! ¡Un abrazo de oso, José! ¡Listo!